Alá, que buena misión Alá, conseguimos esa muñeca, eso fue épico, eso que hiciste Waka Waka, cuando recuperaste la muñeca Alá. Si, se la quité de su narizota. Y que susto, le pegamos a esos micos Naki, esa estuvo buenísima Alá. Que buen papilotazo. Si, alá, hasta donde deberíamos hacer, yo no sé. Vamos para donde el rey serpiente. Vamos. Sí, que te digan dónde están los papurites. Bienvenidos y bienvenidas al reino del rey serpiente. El reino de las palabras, donde las palabras están escondidas detrás de las ramas. Entre los árboles, entre las nubes, hay que atraparlas porque están en el aire. Cógelas por aquí, cógelas por allá. Demos la bienvenida al rey serpiente. Hola a todos. Bienvenidos a mi reino. Hola, Sigrillo. ¿Cómo estás, Sigrillo? ¿Qué más? ¿Cómo van las cosas por allá? Tiempo sin verte. Waka Waka. Hola. Uy, qué niña tan extraña es esa. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces por acá en estas tierras tan lejanas? Dímelo cantando. Pues claro, si esa es mi especialidad. Estate atento. De la selva yo vengo, aunque no de muy adentro. Vivo en una casa pequeña, pero afuera tengo el mundo entero. Hay árboles con frutas, frutas muy maduras y cascadas con agua muy pura. Naki es mi nombre y soy una niña. Y trepo árboles como los gorilas. Mi padre vive en casa, conoce bien la tierra. A madre no la recuerdo, pero sé que vive ella. Esa soy yo, Naki de Zurek. Y si no me entendiste, pregúntame otra vez. ¿Qué estás diciendo, niña? No te entendí, no te escuché nada. El caso es que vengo acá buscando a Alma Purite. Alma Purite, al viejo cabeza de confite. Claro que sé quién es. Yo te puedo ayudar a decir dónde está. ¡Ay, qué bien, Rey Serpiente! Dime, dime, por favor. Pero antes de eso, tienes que vencerme en un concurso de palabras. Cualquiera de ustedes, que me venza y les diré todo lo que quieran. Sí, de palabras me encanta. Y empezamos con el juego de las palabras. En nuestra esquina tendremos a nuestro tigrillo Pillo. Con tus manchas no te ranchas. Y al otro lado, la guacamaya. Vaya, vaya, que si eres buena con las palabras, volarás y volarás hasta atraparlas a todas. ¿Verdad, guacamaya? Llénanos de colores. Y nuestra invitada especial, Naki. Naki de Zurek. Qué sorpresas nos traerás. Y por fin, el invitado estrella. O mejor dicho, el local. O mejor dicho, el rey serpiente. Preparados, listos. Y el primero en empezar será nada más y nada menos que el tigrillo Pillo. Vamos con la racha de los trabalenguas. ¿A quién se le traba más la lengua? ¿A quién se le caerá? ¿A quién se le cortará? ¡Aquí vamos! Miriam Tomás, dame algo fuerte para que me traje la lengua. Alá. Alá, el pato le dijo a la pata, pa' ti traigo patas. Arriba las patas de un pato, patón, patí largo, patón como tú. Y el pato le tiró las patas a la pata en la pata. Y la pata cogió al pobre pato a pata. ¡Qué pecado del pato! Y es el turno de la guacamaya. ¡Vamos, guacamaya, con tu trabalenguas! Guacamaya, quedó tan horrible, alá. No te entendió ni porro, alá. Y vamos, Naki, sorpréndenos con tu trabalenguas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Y muy bien, hemos terminado nuestra racha de los trabalenguas. ¿Cómo que terminado? Si falto yo. Ah, sí, 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 señor rey, señor rey, Lola. ¿Lola? ¿Cómo así que Lola? ¿Lola qué? ¡Lo lamento! ¿Cuál es mento? ¡Mento, mento, mento! ¡Late! ¿Quién es la...? ¿Quién es latte? ¡Late coco! ¿Quién es coco? ¿Cocosete? ¿Quién es lice? ¿Se mete? ¿Quién es meteoro? ¿Quién es oro oro oro? ¿Puro? ¿Quién es puro peorito? ¿Quién es liso? ¡Mi abuelito! ¡Y soy el más rápido con las palabras! ¡Sí, campeón! ¡Sí, sí! ¡Que me hagan prueba anti-doping! ¡Eso! Muy bien, rey serpientes. Y como usted es el más de más con la lengua, pensé que no era necesario que participara. ¡Hemos terminado! ¡Eso! ¿Y tú qué me estás mirando? Los acertijos, las adivinanzas, es el momento de saber hasta dónde llega nuestro pensamiento. ¡Y vamos con la racha de las adivinanzas! ¡Va primero! ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¡Va primero! ¡Va la canacha! ¡Yo! ¡Yo quiero primero, Ala! ¡Y vamos! ¡Sí, me desquito, Ala! ¡Con el tigrillo pillo! ¿Ustedes saben, Ala, cuál es el colmo de Batman, Ala? ¡Batman! 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 ¡Es que lo robin, Ala! No, eso estaba charlando, Ala. Esto no es eso. Todos me pisan a mí, Ala. Pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí y yo no pregunto por nadie, Ala. ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver. ¡El presidente! ¡No, no, no! ¡El! ¡El! ¡Ay! ¡Yo, yo, yo sé! ¡Es el camino! ¡Hala, caracha, muchachita bendita! ¡Qué inteligente eres! ¡Vamos, Huaca! ¡Es tu momento! ¡Vamos con tu adivinanza! ¡Sorpréndenos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No sabrán, no sabrán! ¡Tengo alas! ¡Y tengo pico! ¡Y nunca sé lo que digo! ¡¿Quién soy?! ¡Aaah! 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 ¡Ay, sí! ¡Se ríen! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Qué bien! ¡Está buenísimo! ¡Fa, fa, fa! ¡No saben lo que decir! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Vamos, Naki! ¡Sorpréndenos con tu adivinanza! ¡Sí, sí! ¡Escuchen esta! ¡Es muy bonita! ¡Hermana del sol y de cara gatuna! ¡Lámpara del pobre y del que tiene fortuna! ¡Adivínenme esta! ¡Adivínenme una! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡¿Cuál?! ¡Esa es la que está creciendo ahorita! ¡Esa es la luna! ¡Sí, es la luna! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy el mejor! ¡Y es el momento de continuar con la siguiente racha! ¡Hemos terminado con las adivinanzas! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Cuál terminado! ¡Todavía salto yo! ¡Yo no he dado mis adivinanzas! ¡Que cambien ese! ¡Te voy a despedir, darador! ¡No, no, no, no! ¡No, mi señor rey! ¡No, señor rey! ¡Claro, por supuesto! ¡Si no que yo pensaba que usted tan inteligente nos va a descrestar tanto que nadie podrá adivinar! ¡No, no! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡A ver! ¡Adivínenme en esta! ¡Adivínenme en esta! Si una guacamaya nace el mismo día que un tigre, después de un año, ¿quién es más viejo? ¡Eh, eh! ¡Yo ya soy más vieja! ¿Por qué, por qué? ¡Porque, porque, porque tengo un ala! ¡No, no! ¡La guacamaya es más vieja porque tiene año y pico! ¡Ah, lo sabía, lo sabía! Y es el momento de ponernos místicos, misteriosos, trascendentales ¡Que la poesía salga de nuestros corazones a iluminar los cielos! ¡Vamos, poetas! ¡Vamos, tigrillo! ¡Inspírate con tu corazón de poeta! ¡Hala! ¡Qué exagerado eres, ala! Nosotros nos estamos divirtiéndola Había una vez un león en la selva que se hizo muy famoso, ala Y se hizo famoso porque nació sin melena Y sin un pelo de tonto, ala No tenía melena, pero era así súper inteligente, ala, como yo Y creían en la selva que él estaría acomplejado Pero él siempre estaba alegre, ala, siempre rugiendo de lado a lado así súper bravo, ala Y como el león era calvo, todos así lo llamaron Y por ser un gran ejemplo, como rey lo proclamaron, ala ¡Qué linda historia, ala Carachas! ¡Felicítame! ¡Aplaudan! ¡Aprendan alguna cosita, ala! ¡Eso, eso, eso! ¿Para qué los traje, ala? ¡Eso, ala! ¡Eres mi amigo! ¡Gracias, camarógrafa, ala! ¡Qué buen trabajo, ala! ¡Siempre supe que eras un león calvo! ¡Vamos, Huaca! ¡Expírate con tu corazón de ala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada! ¡Había un bosque muy bonito! ¡Y el agua nunca faltaba! ¡Pero un hombre irresponsable, tumbó el monte y lo quemó! ¡Ah! ¡Ya no hay pájaros, ni leña! ¡Mmm! ¡La cañada se secó! ¡La gente, al verse sin agua, matas de monte sembró! ¡Volvieron los pajaritos! ¡Sí! ¡Y el agua también volvió! ¡Guaca, guaca! ¡Eso está muy bonito, Huaca, Huaca! ¡Nunca esperaba eso de ti! ¡Eso, Huaca, Huaca! ¡Con este sí ganamos! ¡Hala, carachas, Huaca, Huaca! ¡Qué orgulloso me siento! ¡Hala! ¡Y vamos, Naki! ¡Vamos con tu poesía! ¡Escuchenme! ¡Esta es genial! Mariposa, Mariposa, ¡Y lo recordé! ¡Es el turno de la poesía de la serpiente vidente! ¿Cómo así que viviente? ¿Cómo así que viviente? Mariposa, 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 yo te llamaron que cantan sus más melodiosas dos canciones. Me senté en un tabrete sin patas a leer un periódico sin letras bajo la luz de una vela apagada. De pronto sentí que un muerto sin cabeza me hacía señas con sus orejas Y yo, no teniendo más armas que mis colmillos, saqué una garra y le pegué una pedrada. ¡Ala, carachas! ¡Eso estuvo muy macabro, Ala! Es el momento de dar el veredicto final. ¿Quiénes son los ganadores? ¡Ala, eso! Ya quiero saber quién gana, Ala. ¡Los ganadores somos todos! ¡Eso, eso! ¡Ala, carachas! ¡Qué alegría, Ala! ¡Eso, eso! ¿Y qué ganamos? Pues, señor Rey, usted les prometió que les diría en dónde está Don Mapurite, el médico de la selva. Cierto, cierto. Vean, el Mapurite simplemente está... Señor serpiente, no le entendí nada. Ah, ok, no importa. Yo no los puedo guiar. Al fin y al cabo tengo tiempo y ustedes están muy divertidos. Y yo quiero algo a cambio. Yo quiero que tú, Guacabaya, le lleves una carta a Don Mapurite. ¡Sí! Sí, es un secreto. No, nadie la puede leer. Tú no la puedes ver. Es la fórmula del agua. Selva de Zurek, un año cualquiera, del momento oportuno. Querida Guacabaca, si estás leyendo esta carta es porque nuevamente has caído en otro de mis juegos de palabras. Deja de ser tan entrometida. Posdata, continúa divirtiéndote. Atentamente, el Rey Serpiente. ¡Rey Serpiente!